¡Hola mis amers! Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video increíble, nuevamente la traemos a este canal, a la señorita Diana Ancudinova, pero en una canción que me han pedido muchísimo, en la canción, oh, aún no es de noche. Recuerden que venimos haciendo muchísimos videos de Diana Ancudinova, hace bastante, así que tienen una playlist para poder ir a visitarla, a ver si les gusta el contenido que estamos haciendo en este canal. Y si es así, ponle me gusta, compartí, suscribite a este canal, activá la campanita si querés más videos de Diana Ancudinova. Como ya sabemos, una cantante con una particularidad muy especial en su voz, ella tiene unos graves que son, creo que una de las características más destacables tal vez de su voz, pero también un nivel interpretativo hermoso y altísimo. Me pidieron que analice esta canción, que analice, que la reaccione, barra analice, recuerden que soy vocal coach, y esta es una interpretación que hizo en The Mask, que dicho sea de paso, va a estar acá en Argentina The Mask, empieza muy pronto y la va a conducir Natalia Oreiro, persona que amamos en este planeta. Pero antes de seguir con este video te voy a decir que por acá arriba te voy a dejar una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de Diana Ancudinova, de otros artistas más, si te gusta saber sobre música, si te gusta saber sobre técnica vocal, te invito a ver esa playlist. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales y recordá que esto lo estamos haciendo siempre en la plataforma Lila en vivo, todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche analizamos ahí a los cantantes en vivo. Pero también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso, ahí estoy siempre, hago vivos y siempre se enteran de todo antes. También quiero aprovechar este momento para mandarle un beso a Nuke, que era vecina de Diana Ancudinova, así que Nuke te mando un beso enorme. Mis chiquis, entonces, sin más, estamos en condiciones de pedirle al señor director la intro. Vamos mis chiquis, a ver con qué nos encontramos. Vamos mis chiquis, a ver con qué nos encontramos. Vamos mis chiquis, a ver con qué nos encontramos. Hay algo que me pasa con ella que me incomoda muchísimo su voz, no por algo, no en el mal sentido, en el mejor de los sentidos. Me incomoda porque me hace pensar cosas que estará pasando en su garganta, ¿me entendés? Cómo estarán formadas esas cuerdas vocales, cómo estará esa musculatura. Es una locura este timbre vocal que ella está teniendo. Y la verdad para mí es difícil entender la letra también, porque tengo la traducción, pero la traducción es como bastante literal, entonces siento que no es fiel realmente a lo que quiere decir. Pero les leo un poco como para que entiendan ustedes también. Hasta ahora lleva dicho lo siguiente. O aún no es de noche, no es de noche, dormí poco, dormí poco, reitera. O sí, soñé, dormí un poco. O sí, tuve un sueño. Vamos a ver qué nos va a contar de ahora en más. ¡Ay! Desconectó ahí un poquito. ¡Ay! Me gusta porque está desconectando también a veces. Ella también tiene estas cositas que desconecta, hace como un quiebrecito vocal que está buenísimo y queda súper lindo. Vi en un sueño como mi caballo es negro, jugando, bailando. O corta debajo de mí, o jugó, bailó, o corta debajo de mí. Andás a ver qué querrás decir, corta debajo de mí. Como muy textual, es muy textual y no me estaría sirviendo realmente para entender. O sea, puedo llegar a entender un poco el contexto desde ya, pero no sé. Si alguien tiene como una traducción menos literal, tal vez, y más intuitiva con respecto a lo que dice, la voy a estar leyendo en los comentarios. La voy a estar leyendo en los comentarios. Me gusta esa subida. El poder que tiene. No, 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 está... ¡Uy! Asevera, asevera muchísimo las cosas que está diciendo, porque está diciendo bastante. O sea, más allá del lenguaje musical, ¿no? Y al lenguaje por ahí textual y también como el lenguaje corporal. Que no está como tirándose para todos los costados o expresando muchísimo. No le es necesario porque tiene como una carga de asegurar lo que está diciendo. Eso es lo que yo interpreto. Oh, los vientos malignos han soplado. Oh, sí, desde el lado este. Sí, arrancó el sombrero oscuro. Arrancaron el sombrero oscuro de mi cabeza salvaje. Jezol o Jezaúl se las arregló para resolver mi sueño. Desaparecerá, dijo. Tu cabeza salvaje. Oh, desaparecerá. Ay, no, me está costando mucho, chicos, ¿eh? Yo sé que ella provoca también un poquito esa profundidad. Como en vez de hacer... Hace... No sé, siente tampoco un escape de aire o algo en las cuerdas vocales que vos digas está mal hecho o por hacer ese sonido están perjudicándose vocalmente o algo de eso. Para nada, para nada. Y eso yo creo que tiene que ver con que es su voz natural, ¿entendés? Si bien a veces como que estimula un poquito ese grave. ¿Ves? Ok, un La3, la nota más grave que yo he escuchado hasta ahora. Ay, no, está emocionada. Traté de encontrar info sobre la canción, pero realmente mucho no encontré. Dígame si es una canción folclórica o algo con respecto a eso. A nivel interpretativo, me encantó porque pudo decir mucho sin expresar tanto corporalmente. No con solo un gesto, con solo marcar lo que está diciendo, pudo hacer un montón. Nos encanta siempre de Alan Cudinova porque realmente nos incomoda muchísimo en el mejor de los sentidos, nos da cosas que hablar, nos da muchísimo esta cantante. Así que si quieren más videos de ella, me dicen, me lo dejan en los comentarios, pero suscríbanse al canal si quieren más videos de ella, pónganle me gusta a este video si o si. Y, ah, también voy a empezar una sección nueva, así que si me quieren mandar información de ella, me la pueden mandar a info para ema arroba gmail punto com. Ahí, información, no recomendaciones de video, las recomendaciones me lo dejan en los comentarios, ¿sí? Recuerden que estamos en la plataforma Lila analizando cantantes en vivo también. Amis, ahora sí les digo gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que les... Ay, no, no me hará. Me olvidé. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero.